Ejercicio número 1. Vamos a empezar a tocar con un ejercicio. Primero, tomamos nuestra uña, cuidamos la postura y ponemos la mano izquierda en el mástil. Vamos a utilizar solamente dos dedos y vamos a tocar solamente en la cuerda más grave, que se llama Mi. Ok. Primero vamos a comenzar tocando la cuerda más grave al aire, es decir, sin presionar nada con la mano izquierda, dos veces. Así, una y dos. Una y dos. Ten cuidado de no tocar las otras cuerdas, no le des demasiado fuerte. Toca solamente la cuerda grave. Ok. Y lo siguiente que vamos a hacer es presionar en el primer traste con este dedo. Presionamos y luego tocamos acá. Ok. Por último, vamos a presionar con este dedo en el segundo traste. Presionamos en el segundo traste y tocamos acá. Ok. Esas van a ser las cuatro notas que vamos a hacer. Bien. Vamos a hacerlas todas seguidas. Voy a contar cuatro y comenzamos. Un, dos, tres, cuatro. Un y dos veces el aire. Ahora en el primer traste. Y luego en el segundo. Muy bien. Vamos a tratar de hacerlo corrido, es decir, que todas las notas tengan la misma duración, con un ritmo estable. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Un y dos y tres y cuatro. Una vez más. Un y dos y tres y cuatro y. Muy fácil. Bueno, ahora tenemos en la sección de práctica, que queda por allá abajo, un track en MP3 para que puedas practicarlo. Entonces puedes darle play desde la página directamente o puedes bajarlo para tenerlo en tu computadora. Bien, ahora vamos a seguir con el ejercicio número dos. Bien, ahora vamos a seguir con el ejercicio número dos.